Hay conmoción, hay diferentes emociones, hay sentido de impotencia, frustración y furia de todo un poco por el brutal asesinato de la actriz venezolana Mónica Speer, protagonista de novelas de Telemundo como Flor Salvaje y como Pasión Prohibida. Mónica, de 29 años, fue asesinada anoche en una autopista de Venezuela donde se encontraba de vacaciones junto a su exesposo y padre de su hija, con quien tenía una excelente relación. Él también, por cierto, fue mortalmente baleado. El crimen tuvo lugar frente a la hijita de la pareja que resultó herida, la pequeñita, en una pierna. Daniela Zambrano está en Caracas con este crimen que ha conmocionado a América. Escuchemos. La actriz y modelo Mónica Speer inició sus vacaciones en diciembre en Mérida y los llanos venezolanos en compañía de su hija y el padre de la pequeña, el irlandés Thomas Henry Berry. Durante el trayecto de Puerto Cabello a Valencia, por una autopista en el occidente del país, el carro en el que se trasladaba presentó una falla que los dejó varados en la desolada vía cerca de las 10.30 de la noche. Mientras esperaban ayuda, unos delincuentes intentaron asaltarlos y, según la policía de Carabobo, Mónica, su exesposo y la pequeña de 5 años, se encerraron en el auto en un intento por evitar el robo. Nuestros especialistas están realizando importantes esfuerzos con el objeto de identificar, localizar y aprender a los responsables de este lamentable hecho. Los delincuentes les dispararon ocasionándoles la muerte a la actriz y a su exesposo en presencia de su pequeña hija de 5 años, quien sufrió una herida en su pierna derecha y fue trasladada a un hospital de Puerto Cabello. Llegaron y nos masacran, bueno, una masacre, una violencia que es un tema de, bueno, que es un mal que tenemos, el tema de la violencia social. La noticia fue recibida con profundo dolor, especialmente por los más allegados a la actriz, entre ellos quienes la acompañaron en su paso por el Miss Venezuela en el año 2004. Es un hecho horroroso, yo no tengo otra forma de describirlo. Una muchacha sencillo, una muchacha luchadora, una muchacha que siempre tenía un bonito gesto, que siempre tenía disposición. La trágica muerte de Mónica Speer junto al padre de su hija, Manos de Lamba, mantiene conmocionado a Venezuela, un país donde, según el Observatorio Venezolano de Violencia, más de 24.700 personas fueron asesinadas durante el 2013. Los artistas venezolanos convocaron para mañana una manifestación para condenar el asesinato. Hay que ir, hay que protestar, hay que decirle no, paren ya, hagan algo, hay que hacer algo. No puede ser que nosotros sigamos perdiendo gente valiosa, hogares venezolanos se queden sin madres, sin hijos, hijos sin padres. No puede ser, ¿hasta cuándo? El Ministerio Público designó a dos fiscales para investigar el caso. Hasta el momento han sido detenidos cinco presuntos responsables. Vamos a aplicarle todo el rigor y todo el peso de la fuerza de la ley y del Estado venezolano, porque ya está bueno de que sigan estos caballeros pensando que pueden estar actuando de manera impune en ninguna parte de este territorio. En Caracas, Daniela Zambrano, Telemundo. El Ministerio Público